Ya sabré, ahora es un podcast y... Gracias, gracias, gracias. El momento que, fíjate que este año, está lanzando muy fuerte, porque son cuatro filmaciones, cuatro rodajes, Acapulco, grandes estados, y vamos a ver estas grandes series, estas grandes películas, grandes historias. Fuerte el aplauso para grandes amigos del cine y de la televisión. ¡Bravo!